que tal amigos como están en este vídeo que estamos haciendo especial en la tradicional plaza de todos santos vamos a recorrer cada uno vamos a ver sus olores sus sabores toda una tradición que se vive aquí en tuxpan en estos días donde se reúnen los vivos con los muertos todo ese reencuentro con los seres queridos que han partido de este mundo acompáñenme porque vamos a conocer la tradicional plaza de todos santos aquí en el puerto de tuxpan el puerto de los bellos atardeceres después de dos años después de dos años se vino la pandemia por cuestiones técnicas ha regresado a la plaza de todos santos regresa al puerto de tuxpan regresa al centro una tradición que lleva muchísimos muchísimos años aquí en el puerto vamos en este recorrido a ver qué podemos encontrar con quien platicamos en este reportaje especial y agradezco el patrocinio de todos los que están apareciendo aquí abajito porque gracias a ellos está aquí este vídeo en esta plataforma donde hay dulces a ver hay dulces de camote, caguayote, yuca, papaya, calabaza y sirruela y tamarindos vámonos y luego hay maíz maíz negro y maíz amarillo son los especiales para el atole para el atolito para el atole agrio de ahorita de la temporada y con ese atole y un tamalito ¿para qué más? ¿para qué quieren más? eso mero ya más hace falta el frío ya más hace falta el frío ya más hace falta el frío oiga, pero este... ¿ustedes de aquí de Tuxpan? ¿por aquí cerca? ah, sí, de aquí cerca eso pues qué emoción que la plaza regresó aquí al centro, ¿no? era una tradición que bueno, porque desde que yo... desde que yo soy... tenía yo tres años aquí me venía a dormir, aquí crecí y aquí estoy de pie a través eso gracias a Dios después de una pandemia que tocó, que nos tocó que nos tocó mi papá en esta pandemia se fue pero es importante, yo creo, estas fechas porque lo decía hace ratito y en transmisiones pasadas ese reencuentro entre los que no están, los que seguimos y darles esos dulces, esa comida hace esa mezcla de tradición, de estar... la tradición de la fiesta esta que son los dulces de temporada, todo esto de temporada eso es la tradición de aquí de Tuxpan totalmente entonces, ¿cuál es la mejor? todas todas son buenas ¿quién las hace usted? sí las hacemos en Cañada Rica y le mando un saludo a mi tía que está en México ella ve todas las tradiciones eso, eso Cañada Rica Cañada Rica a ver, ¿cuándo vamos a Cañada Rica? a ver que ella nos invita ah, bueno, ya lo espero callarnos un molito o qué podemos hacer por allá, un pollito, arrocito o ya una tortilla a mano con sal el chamán de maíz negro de maíz sabay conste, ya se está comprometiendo que vamos a ir a Cañada Rica a hacer un video por allá bueno, pero acá que tenemos las conservas, los dulces tradicionales y ¿cuál es la más vendida? la más solicitada la ciruela la ciruela y el Caguayote ¿esta es una fruta? sí, es la fruta verde ¿esta de acá? sí esta ajá ¿y cuál es el proceso para hacer un dulce de estos? o sea este Caguayote tiene mucha resina se pela con guantes porque quema ajá pero lo de adentro es una una como un algodón blanco es lo que se hace dulce es lo que se hace eso ah ok pero se le pone cal para que endure porque esto si lo hierve así se despica ¿cuánto tarda en hacer una conserva? ¿cuánto? ¿es rápido? ¿es proceso? no, lleva mucho proceso el Caguayote porque absorbe mucha miel ajá hace ratito yo preguntaba me decían que alrededor de unos 25 kilos para que porque el secreto es que esté bien dulce bien concentrado para que se conserve literalmente ¿no? ajá y a veces pues el azúcar está cara ¿eh? está carísima está carísima por eso a veces el precio tiene que ser más sí y a veces la gente que viene a consumir y dice ¿por qué tan cara? bueno porque el azúcar es cara porque el proceso es caro ¿no? sí bueno tan solo esto antes no lo consumíamos y ahora es carísimo esto ¿productos tan sencillos? tan sencillos que se daban en el campo en el monte que ni siquiera los levantábamos y ahora es lo mejor de aquí de la región eso bueno algo saludos que quiere mandar a algún lado ya lo decía su tía a mi tía que está en México eso ella ve aquí las transmisiones eso por ahí bueno ella anda aquí pero viéndonos eso eso bueno ya está comprometido ¿cuál es su nombre? esperanza esperanza vamos a ir a caña de rica bueno vamos a ir a caña de rica eso gracias hay pollos de patio ah bueno pues eso comemos tortillitas a mano y mire que rica que rica vamos a ir para allá eso que ella lo bendiga oiga hace ratito yo pasé y estaba lleno eh sí estaba lleno el sacahuila se ha vuelto se ha vuelto una tradición lo decía ahorita en los comentarios venir a comer sacahuila sí sí siempre este cada año es la tradición del sacahuila aquí en la plaza en la plaza anteriormente porque nos teníamos en la pandemia nos mandaban hasta allá hasta terreno de la fene pero aquí es mejor porque la gente más fácil llega hace ratito platicaba con la señora esperanza que nos invitó a caña de rica de donde es usted se iba rica de caña de rica caña de rica se iba rica ajá por allá andamos eh el primer lugar es se iba rica se iba rica ajá allá de allí sigue tierra blanca puente don diego y caña de rica no la quiero comprometer a usted si quiere usted pero allá mi amiga esperanza me dijo que allá podemos ir a grabar un pollito que vamos a hacer molito y para la página y hacemos un vídeo allá podemos también ir allá a ver que una tortita con sal nos invita si vamos por allá bueno ya dijo ya dijo y también nos comentaba ya de que lado pues que después de la pandemia que todos la pasamos mal hoy estamos aquí como comerciantes vendiendo gracias a dios si aquí estamos aún todavía hijo ahí este me encuentras vendiendo sacagüí en el hospital civil en la bajada o arriba en la bajada así como si fueras ya entras para el hospital y está una sombrilla azul ahí este vendo lunes miércoles y viernes lunes miércoles y viernes y ahí puedes también ir ah como no este un atolito de piña vendo atole de piña y sacagüí sacagüelito bueno por ahí vamos a ir como no bueno pues me dio gusto verla saludarla y hago el compromiso que vamos a ir a con el sacagüel eso con usted bueno que dios la bendiga vamos a seguir avanzando bien nos encontramos aquí con mi querida amiga ya y ya la conocemos de mucho tiempo porque se acuerda que cuando hicimos la rosca de reyes que vamos a hacer otro videito por ahí también de la rosca para promocionarlo también pero en esta ocasión la encuentro acá en esta plaza de todos santos yo quería ver si había panes de muertos pero volaron si te terminaron temprano son los que más buscó la gente los que más buscó la gente y eso que es temprano todavía con este nuevo horario en esta plaza lo platicábamos después de dos años regresa a la plaza aquí al centro ya se extrañaba no si porque los aices anteriores fue ahí en los tercios de la feria también fuimos a vender allá también pero no es lo mismo la esencia es aquí la esencia es aquí y aquí se ve diferente hay aromas hay sabores hay de todo y pues ya se acabó el pan de muerto ya no hay nada más que tenemos ahorita puras conchitas puras conchitas pero mencionar hay hojandras también mencionar que todo es de manera artesanal si claro que si todo es son los productos que elabora yo no son este son naturales huevitos naturales porque ahora ya hay huevitos deshidratados si y son naturales la mantequilla también es natural también todo es natural y son hechos a mano y el sabor distinto distinto yo ya probé el pan de usted si de otra manera de otra manera todo es artesanal que bueno que se ha vendido todo y pues hay que darle también hay atolitos ah también hay atoles de que tenemos atoles hay de tamarindo ah tamarindo tamarindo yo lo guardo en el congelador cuando hay temporada hay de jamaica y hay de piña y tenemos champurrado ese es el de tamarindo 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 hay que estar rico eh le voy a dar de buena calidad de jamaica ah tiene de jamaica también ah pues vamos a darle también si de jamaica pues ah 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 y así es amigos de la página sabores suspeños como terminamos este reportaje de esta plaza de todos santos después dos años regresa esta tradición al puerto de Tuxpan con eso terminamos agradecemos a todas las personas que se dejaron grabar entrevistar, pero agradecemos más profundamente a aquellos patrocinadores que están apareciendo y que aparecieron a lo largo de este video porque sin ellos, este video no hubiera sido posible, al igual que toda la cobertura que estamos haciendo en transmisiones en vivo, en la página de Facebook, Sabores Suspeños en este canal de Youtube, si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete al canal que vamos a estar generando contenido bueno y de las festividades que vienen, yo soy Ángel Martínez muchísimas gracias y nos vemos nos vemos en otro video más